Pensaba en algo y no sé qué llegaste tú Para alumbrar la media noche con tu luz Para pintar el mundo entero en cada espacio un corazón Te quiero tanto, tanto te quiero Que en este abrazo se me acaba el universo Una eterna melodía por todos Como el camino de regreso a pleno sol Llevo tu nombre en cada paso, en cada caña y en cada flor Y te quiero tanto, tanto te quiero Que en este abrazo se me acaba el universo Me pregunto si cuando te pierdo te llevo presente Sin duda que abraza este cuerpo probará mi mente No es tan fácil romper el silencio Pero soy la tarde, de lo cotidiano Te quiero tanto, tanto te quiero Que en este abrazo se me acaba el universo Tienen tus ojos cerca lo que tiene el mar Siempre profundo e indeliminable libertad El horizonte hasta la playa El horizonte hasta la playa No me canso de mirar Te quiero tanto, tanto te quiero Que en este abrazo se me acaba el universo Que en este abrazo se me acaba el universo No es tan fácil romper el universo No es tan fácil romper el silencio No es tan fácil romper el silencio Pero es de la tarde, de lo cotidiano No es tan fácil romper el silencio 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 Gracias por ver el video